Wow, ya acaba de pasar un año súper rápido. Aún no me lo puedo creer, pero pasamos cosas muy increíbles este año. Sí, hasta una vez conocimos un caballo de Vicente Fernández. Ah, de los tres cuatrillos, de don Vicente. También recuerda cuando fuimos a El Salvador. Cuando nos fuimos, yo que recuerdo me fui solo con mis papás y ya tú llegaste después. Paola, ya le llegué, Paola, no recuerdas que llegué después. Ya llegamos al aeropuerto de El Salvador, ya estamos en fin de El Salvador, solamente que nos falta pasar migración. Lo bueno que ya estamos en El Salvador, ya si nos regresan, pues ni modo. Claro, Mari, conocimos bastantes partes de El Salvador. Sí, te acuerdas también cuando conocimos los chorros junto con Jackie y Wendy que ya nos llevaron, estuvo muy chido. Ya tengo ganas de bañarme, aunque no traiga ropa, tengo ganas de echarme un clavado, aunque no sepa nadar. Nos salvarían. ¡Un pelo, te voy a agarrar! A mí la verdad es El Salvador me gusta mucho. Nos ha gustado mucho. De vuelta a El Salvador, me veo muy emocionado mucho de vuelta. También ellas mismas, Mario, recuerda que nos llevaron a conocer el volcán de San Salvador. Sí, se llama El Boquerón. Al menos esta subida sirvió de ejercicio, ¿eh? Sí, sí sirvió de ejercicio. Ah, guau. Está muy alto. Nunca me había tocado ver un volcán. Imagínate, ¿a dónde venís a ver? Al Salvador. Pero también estuvo muy chido cuando fuimos a probar comidas callejeras con soya siri y con calleja. ¿Recuerda eso? Claro, súper riquísimo. Aún recuerdo esos exquisitos sabores de El Salvador, Mario. Aquí se ocupan los dedos, ¿verdad? Ahorita estamos en el redondel del obelisco. Ah, no. Aquí va la empanada. Ah, sabe un buen empanada. También lo que recuerdo mucho fue cuando les cocinamos pupusa a ellos. Sí, y eso que apenas íbamos comenzando la gira por Salvador, estuvo muy chido esa vez. Aquí vemos a Mario debutando haciendo pupusa en un poquito de aceite. ¡Ah, esta pupusa no la ha hecho! ¡Sí! ¿En serio? Sí. Callejeras y soya probó nuestra pupusa. ¡Exacto! ¡Vaya, juega en nuestra pupusa! También está la vez que El Salvador 4K desmintió que eras mandilón, Mario. Sí, esa serie estuvo muy divertida. Mario por mandilón vino tarde. Sí, exacto. ¡No, mandilón, Mario! ¡Ay, no! Eso sí es que anduvo aquí. No nos ha demostrado que es mandilón. Disculpe, vení. ¡No, pierdas, anduvo por todo! ¡Ya se subieron! ¡Puede, puede, puede, puede! La Jocelyn, ¿y quién más? ¡Puede, puede, puede! Pero también estuvo muy divertido cuando fuimos a los andamios, porque todavía había andamios en la torre más alta del Salvador 4K. ¿Recuerdas eso? Sí, Mario, sí la recuerdo. Nunca pensé subirme a un andamio tan alto, y mucho menos en El Salvador. El respeto es para los albañiles que trabajan en obras grandes, en hoteles y todo eso. ¡Qué onda, pichisapo! ¡Ya llegué a la meta, Paul! Tú puedes, nomás agárrate bien. ¡Es otro mundo aquí! La neta, es otro mundo. ¿Quieres que hagamos la comida aquí en la que comémoslo? Quiero ver tu tatuaje. ¿Ah? ¿Qué motiva a la chica, a la chaval? También es a la vez que conocimos Cerro Verde, Mario. Ah, sí, la neblina hermosa, la vista hacia el volcán, una chulada. Y también recuerda cuando fuimos a El Salvador Plus, que nos dieron las pataditas de la buena suerte. Esto estuvo muy chido. Sí, Mario, los pusimos hasta en cuatro para recibir las patadas. ¡Ahí está! A si le gusta, las garras que te va a bajar, tú vas a bajar. ¡Oh, no, no! Yo te aguanta. Ella está haciendo las bajas, ¿no? Sí, ella está en cuatro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Luego, la vez que pescamos, Mario, en una lagartera, junto con Pey, con Garza y con Kevin. Y fue de noche, Paola. Exacto, y eso que no les grabamos en la noche, ¿cómo quedamos de los piquetes de Sancuro? Tampoco les grabamos cuando hicimos esa deliciosa cena. Fueron muy ricos los pescaditos, los camaroncitos, eso no lo grabamos. Un muy bonito recuerdo, Mario. ¿Y eso para qué? ¿Cuando iba a los scout? Ya viene corriendo. ¡Uy! ¡Húndole! La cigüenaba. ¿Te encontré en su garta? Bien. Ah, bueno. Me lo preocupaba. Que les vaya bien. Ah, camarones. Sí, son grandes. Sí, son grandes. ¿Dónde están? ¡Qué chido! También recuerda cuando Yancy nos llevó a las pirámides de ahí de San Salvador. Sinceramente, son las primeras pirámides que yo conozco porque aquí en México hay demasiadas, pero no las conozco. Y gracias a Yancy que conocimos esas pirámides. También recuerda, Mario, la vez que conocimos el famoso Tungo. Bueno, playa del Tungo que se encuentra en Surf City, Mario. Que gracias a Yancy, a Blanquita y a Alex nos llevaron ahí y conocimos esa bonita playa que se llama Surf City, el Tungo. También recuerda cuando fuimos al Centro Histórico de San Salvador, la verdad, Plaza La Libertad. Muy padre. Súper hermoso. Yo me enamoré del Centro Histórico de San Salvador. Muy buena experiencia. En tan poco tiempo conocimos demasiados lugares. Luego, Mario, ya volviendo de El Salvador, recuerda que les grabamos cómo se vive Semana Santa aquí en nuestra ciudad. Sí, también recuerda cuando fuimos al Festival Internacional del Osteón en Bucerías Nayarit. También fue algo muy rico y muy delicioso que se lleva en esta zona. También, Mario, la vez que fuimos a la playa más pequeña de México. Ah, en serio, también. Fue de cara aquí en Puerto Vallarta. Exacto. También recuerdo que en mayo le cocinamos por primera vez a nuestra mamá por ser día de las madres. Exacto. Ese mismo día, Mario, también regalamos rosas a todas las mamás que miramos en el centro. También recuerda que en junio visitamos nuestras raíces, que es el pueblo de Esclavocán de los Membríos, que pues de ahí viene toda mi familia por parte de mi papá. Luego también, en esa misma ida aprovechando, fuimos al lago más grande de México, Mario, que es Chapala. Exacto, es muy bonito, ¿eh? Y aprovechando que estamos en la zona de Guadalajara, también nos fuimos hasta Tequila, Jalisco, a buscar el cantarito más grande de México. Y pues puedes decir que del mundo, porque aquí es donde existen esos tipos de cantaritos. Claro, Mario, y como estábamos en Tequila, ¿cómo no íbamos a ir a conocer Tequila? El lugar donde ven a hacer todo el Tequila del mundo, Mario. Qué chul, qué chulada. Y hablando de conocer, Mario, ¿cómo olvidar cuando fuimos a Guanajuato? Exacto, Pau, cuando fuimos al Callejón del Beso. Es un callejón tan reconocido en todo México, que es una leyenda viviente todavía. Y aún todavía mucha gente va a tomarse sus fotos y estar ahí. También, Mario, cuando fuimos al Mirador del Pípila, donde apreciamos toda la vista de Guanajuato. Chulada, la verdad, una chulada. Y de ahí también recuerda que cuando ya andamos en Guadalajara, también fuimos al restaurante más rápido del mundo. Que, por cierto, nos quedaron un poco mal, Mario, tardaron un poquito. Un poquito nomás, nada más, poquito. Y luego, Mario, volviendo de Guadalajara, me quité todo mi pelo de dos años. Sí, Pau, pero fue un buen cambio de luz. Sí me gustó, la verdad. Sí, lo bueno que sé que el pelo crece. Y cómo no olvidar la vez que metimos comida gratis al cine. Bueno, comida escondidas junto con nuestro amigo Nano. Fue uno de los videos que yo me reí más. También cuando fuimos a grabar la primera vez que fuimos a pescar. Fueron unos videos tan graciosos. Que no pescamos nada, pero fue muy gracioso eso. La verdad, sí, fueron uno de los mejores. Lo bueno, que de ahí siguió la competencia de tacos. Ah, caray, ¿cuál competencia de tacos, Mario? No recuerdo. Pues la competencia, a ver quién se comía los tacos más rápido. ¿No recuerdas eso? Ah, sí, la vez que gané con Nano. Es que, en fin, tantas cosas que hicimos en el año, ya ni recuerdo qué hicimos. La verdad, sí. Como por ejemplo, Mario, ya se me había olvidado que también apenas se me vino a la mente. Fuimos a un panteón a medianoche, Mario. Sí, fue una experiencia muy chida. Pero, Paul, también recuerda que este año se festejó el Mundial. Y, pues, hicimos las reacciones de nuestra selección. Sí, claro, Mario. De los partidos, realmente estuvo algo emocionante. Tristemente perdimos, Mario. Como siempre, México siempre pierde. Bueno, Paul, algún día seremos campeones del mundo. Sí, eso esperemos. Lo bueno, Mario, que ya se acercaba Navidad. Y eso nos contentó un poquito porque, pues, inició las fiestas decembrinas. Sí, también no sé si recuerdas cuando hicimos esa bicicleta en forma de pino de Navidad. Sí, exacto. Que le pusimos esferas, le pusimos adornos navideños. También, Mario, cuando armamos nuestro arbolito de Navidad. Y, Paul, también recuerda cuando fuimos a regalar juguetes a todos esos niños. Exacto. Realmente, cerramos diciembre regalando a los niños esos regalos. Sí, la verdad, muy bonito y muy buena experiencia para nosotros este año. Porque ya lo habíamos hecho el año pasado. Ah, pero vinimos mucho más. Se me fue muy rápido este año. Lo vivimos al máximo. Yo pensé, la neta, que no habíamos hecho nada este año. Pero recolectando todo lo que hicimos, todo lo que grabamos, me doy cuenta que fue bastante lo que hicimos. Lo bueno, Paul, que quedó grabado, por si ustedes quieren mirarlo, pueden verlo y repetirlo. Y, pues, se acabó otro año más, Mario. Fue un año donde conocimos a demasiadas personas, a muchos amigos, a muchos suscriptores. Tuvimos muchas experiencias. La verdad, fue un año que la gozamos y la pasamos muy, pero muy, pero muy bien. Sí, de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes. Fue un muy hermoso año, la verdad. La pasamos al 100. Espero, neta, se cumplan sus propósitos y metas este siguiente año. Muchas gracias por acompañarnos. Espero lo sigan haciendo para el siguiente año. Sí, el siguiente 2023. Y, en verdad, esperemos se la pasen de lo mejor. Espero que se les cumplan todos sus propósitos y todas sus metas. Y, pues, Mario, feliz año nuevo. Y que se la pasen de lo mejor este 2023.